Esta mañana tenemos el gusto de contar como invitado con el doctor Fernando Aramburú Porras. Buen día, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bonito, ¿cómo estás? A toda la audiencia, buenos días. Gracias. Bienvenido a En Perspectiva. El doctor Aramburú Porras es un hombre con más de 40 años de servicio en la administración pública, por supuesto que en la privada también. Estaba viendo que es experto en finanzas y energía. Ha sido, durante su larga trayectoria, director general de ingresos, también fue ministro de Hacienda o de Economía. Fui el primer ministro de Economía y Finanzas. Primer ministro de Economía y Finanzas. Me tocó fusionar ambos ministerios. Ok, muy bien. Además, fuiste presidente de Petro Terminales, ¿no? Gerente general de Petro Terminal. Fernando, aprovecho para preguntarte, ¿qué ha sido de Petro Terminal? Sí, sigue funcionando, lo que pasa es que son perfil bajo. Sí. Y como no sigue funcionando, están bombeando petróleo al revés, del Atlántico al Pacífico, en vez de, en mi época era del Pacífico al Atlántico, bombeando petróleo de todas partes, Colombia, África, hacia el lejano oeste. Pero sabes algo, Fernando, es tan bajo el perfil, eso es tu palabra, es tan bajo el perfil que una operación tan importante como esa. Además, el Estado es propietario ahora, acuerden que cuando empezó Petro Terminal hace 45 años, años 77, imagínate, el primer contrato, yo era el director de ingresos en ese momento, era, el Estado tuvo el 25% de las acciones, esa fue una de las exigencias que puso el general Torrijos, en el momento, para poder darles la concesión. Conforme ha ido avanzando los años, se expandieron de un terminal a un oleoducto, etc. El Estado, cada vez que ha renovado el contrato, se ha renovado tres veces, el Estado ha ido aumentando su participación y ahora tiene 52%. De mayoría, pues. O sea que somos, tiene mayoría, aunque la empresa Norbio continúa siendo la administradora del proyecto y el Estado no se mete en la administración. Y eso ha dado muy buenos resultados, esta alianza público-privada es el mejor ejemplo de que esto puede funcionar siempre y cuando el socio sea uno socio que respete las leyes y los acuerdos del país, pague la restribución adecuada, compense al Estado por su participación de manera adecuada, en este caso, para impuestos, para dividendos, para planillas, etc., etc. Contribuye a las comunidades, todos los corregimientos reciben de Petro Terminal. Mi sugerencia sería al nuevo gerente de la empresa Petro Terminal de que tenga un poquito más perfil, que sería conocer un poco más la labor de la empresa. Me parece que tienen demasiado bajo perfil. Sí, no, ya te digo, qué bueno que estás aquí porque casi es que se me había borrado. No, es como, la gente no piensa, y más, una empresa importantísima en Chiriquí y Bocas. Claro. Además, yo sé que ellos patrocinan el equipo de Bebol de Bocas. Deben tener un poquito más de presencia. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Sí, cómo no. Hablando de otra institución, como dicen los eventos, en hilo témpore, en aquellos tiempos, estoy hablando del IRRE. El IRRE era el Instituto de Recursos Humanos de Electrificación. Era la que dotaba de fluido eléctrico al país, el IRRE, una institución muy grande, de la cual tú fuiste gerente. Fui director general. Y decíamos, acuérdate, que era una institución del Estado. Recuerdo en esa época. Fui director. Fernando, tú tuviste también, yo creo que tú incluso encabezaste la reestructuración y la privatización de ese sector energético, ¿correcto? Exacto, eso fue hace, parece mentira cómo pasa el tiempo, Nito. Sí, ha pasado dos años. Ha pasado 25 años de la privatización, 26 años para ser exacto. Eso sucedió, la reestructuración primero, se crearon las empresas, ocho empresas. Del IRRE surgieron ocho empresas. Hubo que reestructurar el IRRE, crear las empresas con sus estados financieros, con su personal, con su local, gerente, oficina, todo. Fue una tarea titánica. Y después se vendió el 50%. En el caso de las generadoras, el 49%. Y en el caso de las distribuidoras, el 51%. El Estado se quedó con ETSA, la transmisora, donde el Estado tiene 100%. ¿Cómo avalúa 25 años después el Estado actual del sistema de energía eléctrica en Panamá? O sea, ¿se cumplió el objetivo que tenían hace 25 años, quedan cosas por hacer, se desdibujó el camino? Bueno, eso es otra entrevista, ¿no? Te puedo resumir así en un nutshell, que en mi opinión en general se ha cumplido. Como todo en la vida, hay que hacer ajustes. Inclusive la vida personal de uno, uno 25 años después, imagínate, el sistema ha seguido funcionando. Lo más importante es que la economía, ojo, que la economía de Panamá ha crecido un 6% promedio en los últimos 25 años. En mi opinión, si esto hubiera continuado en manos del Estado, la economía panamá no hubiera podido crecer 6% sostenido. Porque la empresa eléctrica estatal no tenía la capacidad para hacerle frente a la demanda, el crecimiento. Que lo hemos visto en el IDAM, por ejemplo. El IDAM no ha sido capaz de mantener el ritmo del crecimiento de la población. Y no, por eso tenemos un 25% de la población que no tiene agua. Eso no se puede decir en el caso del sistema eléctrico. El sistema eléctrico sí creció con la economía. Entonces, en ese sentido, el sector privado, que está a cargo del sistema de distribución y generación, no transmisión, transmisión sigue siendo estatal, logró acompañar la economía en su crecimiento y desarrollo, modernizando el sector, diversificando el sector. Cuando nosotros privatizamos, solamente había energía hidráulica y térmica. Hoy en día tenemos hidráulica, solar, eólica, gas, incluso tuvimos carbón, ya no. Y tenemos todavía algunas plantas de combustible, que son necesarias cuando hay escasez de agua. Dicho eso, en lo que es generación, en lo que es inversión, se han invertido más de 10 mil millones de dólares en los últimos 25 años en ese sector. Eso hubiera tenido que ser invertido, si no hubiera sido privado, hubiera sido estatal, hubiera tenido que ser invertido por el Estado. ETSA, que fue la única que se mantuvo de estatal, no ha tenido un performance óptimo. Se ha demorado en sus inversiones, ha tenido problemas burocráticos. Cada vez que cambia el gobierno, cambia el gerente, cambia la planilla, los ejecutivos, los cambian, entran nuevos. Eso disrumpe. Es más, yo he propuesto que la ETSA se convierta en una empresa mixta, o una alianza pública-privada. Los gobiernos no se han atrevido. El único que se atrevió a hacer estos cambios en Panamá, hay que decirlo, porque es así, fue el presidente Pérez de Dares. Y que tuvo un costo político para él grande. Si ustedes recuerdan, no logró el cambio constitucional que propuso. En fin, ha habido problemas, hay problemas, hay que hacer ajustes. Por ejemplo, el sistema de distribución, sobre todo de una de las empresas, no las dos, ojo. Mira que una de las razones por las cuales la distribución la dividimos en dos era para poder comparar. Y estamos viendo que una de las dos empresas, me reservo el nombre, ustedes ya saben cuál es, la que cubre el interior, no ha tenido, la que cubre Panamá Oeste y el interior, no ha tenido el mismo rendimiento, yo le llamo performance, porque la palabra performance es más comprensiva que la otra. Hay muchas fallas, muchas interrupciones, se va a la luz a cada rato, la gente ha sufrido muchas pérdidas en sus equipos. Antes tú te quejabas al IRRE y era por gusto. Hoy en día ha mejorado un poquito, pero no mucho. La gente se queja igual, le dan larga, no sé qué. Sé que ha habido alguna multa que puso, para ser honestos con el regulador, le puso una multa, creo que por dos millones de dólares, le puso de multa a esa empresa. Esa multa, para que sepan, no entran las arcas del Estado. Esa multa debe regresar a los usuarios, en sus facturas. Eso es lo que dice la ley. Entonces, bueno, el sistema yo creo que es mucho mejor de lo que teníamos, por lo menos es más dinámico. Hay que corregir, hay que ser más duro, el regulador debe proteger los intereses de los consumidores y no lo de la empresa. Tienen que tener un balance, hay que tener un balance. O sea, él debe velar y hacer cumplir lo que los contratos de concesión dicen. O los contratos de concesión que se reanudan cada 20 años, el próximo es en 2028, se vence. Hay que, tienen niveles de calidad de servicio, calidad de servicio que la empresa debe cumplir. Y si no, en cuanto a interrupciones, en cuanto a expansión, atención al cliente, etcétera. La otra cosa que hay que hacer es desregular la comercialización. ¿Qué significa esto? Que tenemos que darle a que haya competencia en lo que es la comercialización del sistema eléctrico. Como hay en España, por ejemplo, si usted lee el país, ¿Qué es la comercialización? Perdón. La comercialización es la entrega de la energía al cliente, la facturación, o sea, es la relación comercial que existe entre el distribuidor y el cliente. Las distribuidoras tienen la facultad de distribuir la energía, o sea, traerla de alto voltaje a bajo voltaje y ponerla a disposición tuya, pero comercializar es otra cosa, es facturar, fijar precio, cobrar, etcétera. Esa función, esa función en España, en Estados Unidos, en Europa, son separadas. Cuando nosotros hicimos la privatización, eso se le dio a las distribuidoras porque era una primera etapa, pero siempre se supo y se les dijo que eventualmente eso se iba a separar y se iba a permitir que otras empresas entraran a comercializar. ¿Qué significa eso? Que una empresa comercializadora puede comprar la energía en el mercado spot o mediante contratos con las generadoras y ofrecerle a los clientes paquetes de energía diferente a precios diferentes. ¿Y eso no aumenta el precio? el hecho de meter más empresas que cada una va a querer tener su margen de ganancia, ¿no aumentaría el precio? Bueno, hoy en día, no, no es el caso. Mira, no ha sucedido así porque ese es un pedazo de la línea. Las distribuidoras siguen cobrando por su línea de distribución, por llevar la energía de un punto al otro, por darle mantenimiento al sistema, por expandir el sistema. Esa es su función. Ellos pueden seguir comercializando, no es que se les quita, no, pero tienen que competir. Si usted lee el país, en estos días salió un artículo muy interesante sobre cómo en España las comercializadoras hoy en día están compitiendo ferozmente por el mercado porque tienen diferente, el mercado baja, sube y las comercializadoras arman paquetes que te ofrecen a corto plazo, algunas a otras a largo plazo, precio fijo, precio variable, precio nocturno, precio diurno. Hay una cantidad de variaciones que tú, puede ser que tu perfil de cliente te conviene más este tipo de, este paquete, les animo a que investiguen un poquito más sobre eso porque este es un tema que va a venir con esta nueva administración seguramente. Fue el planteamiento de algunos candidatos, en el caso del candidato que me tocó acompañar, había ese planteamiento y yo sé que otros también lo tienen de separar. En la época del presidente Varela, el doctor Rutia, que era el secretario de Energía, planteó una ley en ese sentido de la asamblea y no pasó porque obviamente el lobby de las distribuidoras es muy grande. Entonces, eso se estancó ahí pero esa idea desde el primer día de la preglatización del sector estaba en la mesa. Ok, este es un tema que toca a todos los panameños desde y más encopetado hasta el más humilde. Todos, casi todos los que tenemos la suerte de contar con el servicio eléctrico tenemos que estar bien informados acerca cuál es la realidad de ese sector. Dime más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el doctor Fernando Aramburu Porras, un hombre con cuatro décadas a sus espaldas de experiencia en el sector público y privado. Muy bien, Fernando, ¿no? Igual que tú, igual que tú, por ahí vamos, ¿no? A mucha honra, a mucha honra, Fernando. No, ¿cómo no? Tú gastas un rol importante, reitero, para el efecto de la gente joven que también nos escucha que desconoce esto, en la reestructuración de lo que era el IRRE, ok, y tiene que ver también con la privatización. Cambiante, preguntaba si lo que se pensó en aquel momento se ha cumplido o no, ya respondiste, pero mi pregunta es no sé si le queda claro al regulador y también a la propia empresa que aquí deben asegurarse un servicio permanente, estable, pero dentro de los fallos que yo observo, primero que la falta de fueléctrico en el interior es un escándalo. Sí. Aquí esto es de verdad casi que raya en la vergüenza, ¿no? Un servicio deficiente, la gente se queja, se le dañan los electrodomésticos, se le dañan entre otros, no hay manera de resarcir ese daño. Bien. Pero el fueléctrico es parte de la vida de los comercios, de la industria, de la empresa privada y de los propios usuarios que somos los ciudadanos. Fernando, de esa perspectiva, ¿tú sientes que lo que era el objetivo principal se ha cumplido o no? Yo creo que el ente regulador le quitaron los dientes, ¿no? Una reforma que se hizo algunos años atrás y lamento decirlo, pero eso no lo han corregido. Yo creo que con lo que está sucediendo hay que devolverle al ente regulador toda la autoridad que tenía, ¿no? La ley le daba todas las facultades y todavía se las da. Lo que pasa es que partes no la están ejerciendo, el poderío de las empresas es grande y ahora debería en la nueva revisión del contrato ser más estrictos y licitarlo porque la ley lo permite. O sea, se le da una primera opción al actual concesionario, pero si el concesionario no está cumpliendo con sus o las metas, con los estándares, el gobierno perfectamente puede dar por terminado ese contrato. O sea, no es a perpetuidad. Esa palabra está prohibida en Panamá. Tú bien sabes. La revisamos. Ni hay renovación automática. No. Sí, hay que ver si cumplieron con... Y el punto es el siguiente. Una empresa está cumpliendo bastante bien. Empresas públicas de Medellín, ENSA, a pesar de que no, es una empresa pública, pero una empresa pública que es un ejemplo mundial por su... Porque es una empresa pública que ha funcionado. Yo nunca he dicho que la empresa pública no funciona. No. Medellín funciona, pero hay que ver la estructura. Es como el canal que está aislada de la política. No hemos logrado eso en el caso de Didán, en el caso de TESA, no se ha logrado eso y tú sabes lo que pasa cada vez que cambia el gobierno. Pero Fernando... Yo diría, hay que reformar, hay que revisar la ley de la SEP. Hay que tener mucho cuidado con el presidente Molino, mensaje con quién se nombra ahí porque tiene que ser una persona independiente. No puede responder a ningún grupo político ni grupo económico. Tiene que ser una persona realmente de carta cabal. Como en general todos los funcionarios públicos, pero este en particular, mucho, porque él va a tener que lidiar con la presión ciudadana, presión política y las empresas que operan en el sector, no solamente el sector eléctrico, el sector telecomunicaciones. Pero había controles de tal suerte que, por ejemplo, aquí se sube la tarifa, así de repente. ¿Eso era parte del plan? No. O sea, justamente la tarifa se revisa cada seis meses en base en base a los costos reales. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué subió la tarifa tanto la última vez que inclusive yo lo denuncié? Porque el regulador y la y ETSA, vuelvo con ETSA, han permitido que la empresa, una de las empresas, en este caso la otra, no esté contratada. En la época del presidente Martínez, le quitaron la facultad de contratar a la distribuidora. Las distribuidoras eran las que contrataban energía a largo plazo. Lo que te da estabilidad de la tarifa. No dependes del mercado spot. El mercado spot, mercado diario, que varía minuto a minuto, es muy variable. Cuando hay una sequía, cuando hay escasez, cuando hay encarecimiento del combustible, sube tremendamente y cuando hay exceso de agua, baja. O sea, es un mercado que no es para que la tarifa se relacione con ese mercado. Por eso se diseñó de que se hicieran licitaciones a largo plazo con debida antelación por parte de la distribuidora. Esto cambió y se le pasó a ETSA. Eso cambió en el 2013 y pasó a ETSA. Esto, en mi opinión, fue un error porque politizó el tema. Inclusive, hubiera algunas licitaciones cuestionables para decirte aquí, pero podemos hablar de eso otro día. El problema fue que ETSA no ha contratado y hoy en día una de las empresas distribuidoras el 50%, 50% de su demanda la compra en el mercado spot. ¿Qué pasó el año pasado? En el mercado spot, eso por favor, explícalo. El mercado spot es un poquito técnico esto, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Es como si usted necesita suministro de carbón, combustible, lo que sea, y usted hace un contrato, si tiene una fábrica que produce combustible, que produce algún producto derivado, plástico, usted lo compra en el mercado a largo plazo, hace un contrato a largo plazo. Sin embargo, si usted no lo hace y tiene que ir a comprar todos los días al mercado, usted va a pagar más porque el mercado diario, el precio normalmente es mayor, de vez en cuando es menor, pero la mayoría de los tiempos usted va a pagar más que un contrato a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? el mercado spot el año pasado se disparó porque el combustible subió, porque hubo un año de sequía en todo el mundo, en Panamá también, eso encarece la energía porque las plantas hidroeléctricas no despachan y tienes que recurrir a plantas de combustible, de fuel oil y de diésel. Entonces, ese aumento en la tarifa se trasladó al consumidor. Ese aumento en el costo se trasladaba automáticamente se trasladó al consumidor, pero es, en mi opinión, injustificado porque fue por ineficiencia, negligencia de las autoridades, negligencia de las autoridades responsables de que se contraten. Entonces, ellos tienen sus razones, sus excusas, yo los he cuestionado públicamente, pero en mi opinión ese aumento no procedía. Fernando, vamos a dar un giro, un cambio de timón. En este país, lamentablemente, no se le, da el lugar que se merece en la historia a los pro-hombres. Mira el término, pro-hombres. Los hombres grandes, los que están más allá de la visión miope de los egoístas, los ingratos, que no reconocen que en este país hay hombres y mujeres también que hicieron cosas que verdaderamente rayan en el heroísmo, pero sobre todo que han dejado una estela de su trayectoria, de su legado que no debemos olvidar. Uno de ellos es un hombre de origen tableño, el expresidente Belisario Porras. Pero es parte de ese tronco familiar, ¿correcto, Fernando? Es correcto, es correcto, a mucho orgullo. Y tuviste la feliz iniciativa, mira el término, de buscar, sacarlo de donde está mal ubicado el doctor Porras con todo respeto. Él debe estar mucho más presente en la memoria de todos nosotros por su legado, repito. Y se ha producido un documental que se llama Belisario Porras Arquitecto de una nación. ¿Cómo no hace esa idea, Fernando? Que es muy buena, por cierto. Te felicito. ¿Tú tuviste que ver con eso? Sí, por supuesto. Yo soy presidente de la Fundación Belisario Porras. Ah, ok. Es una fundación que se creó en el 1981 por mi tío Camilo que paga cáncer. Camilo Porras. Éramos parte de la directiva. Cuando él fallece, mi pariente Juan Ramón ocupa la presidencia por un tiempo y después, desde el año 2006 soy yo presidente. Hemos hecho muchas labores para mantener su figura vigente y sobre todo no tanto su figura vigente, sino su mensaje, sus ideales, sus principios para que la juventud de este país, sobre todo la juventud interiorana, conozca una figura que nace en un pueblo humilde de las tablas en 1856. imagínate tú ese pueblito de menos de mil habitantes en ese momento un billorio sin carreteras no estaba conectado con la ciudad de Panamá. Esa carretera la hizo Belisario cuando fue presidente. No existía. Ellos se trasladaban en galeta. Para los que no saben qué es una galeta, es un barco de vela desde Mensabé hasta Taboga, porque ni siquiera llegaban a Balúa, porque la gente llegaba a Taboga. En fin, y de ahí, Panamá, lo que fuere, no había escuelas, centro de salud, olvídate. O sea, eso no había nada. Y ahí fue donde nació Belisario. Claro, era la casa de la plaza de armas, una de las familias importantes de las tablas, los Barahona, porque él es Porras Barahona. Su padre era un colombiano, Demetrio Porras, de Cartagena, que ocupó una posición administrativa importante en la provincia de Azuero en ese momento. Fue el gobernador de la provincia de Azuero y tuvo una relación amorosa con Juana Gumercina Barahona de León, que era la niña de los ojos verdes del pueblo de las tablas. Su abuela era española, ¿no? Camila, estás oyendo, ¿no? Si te interesa más te puedo regalar un libro para que le hagas. Pero bueno, lo importante... Fernando, permiso, no prometas libros que hemos sentado aquí. Llama Trozos de Vida, escrito por el libro. Te prometo que ese libro va a ser devorado, mira el término. ¿Escrito por quién? Por Belisario. Ah, ok. Son trozos de vida, trozos de su vida, son anécdotas. como no. Son muy... ¿no? Lo escribió por allá por el año 30. Bueno, para hacerte un cuento corto, él se educa con un maestro que las mismas familias del pueblo consiguen, es muy rebelde, al final, pues, lo educa su abuela, su abuela Mime, que él quería, adoraba, pero resulta que la mamá se muere cuando él tiene 10 años y el papá regresa a Colombia, lo traen de vuelta a Colombia y se queda huerto. Realmente, él fue un muchacho educado por su abuela, como son muchos en Panamá. Esto no es único, hay muchos en Panamá educados. Él es uno de ellos del interior. Entonces, él, pero era un muchacho despierto, muy valiente, claro, travieso como todos los muchachos de esa edad, pero leía la palabra, mira lo que sucede en la vida, ¿no? Él tiene relación con Gil Colunge, porque cada vez que un político importante llegaba a las tablas iba a la casa de los Barahones, eso era cajonero, y conoce a Gil Colunge, que fue en su momento jefe del Estado Federal de Panamá y era diputado por Panamá en Bogotá y conocía a Demetrio Porras, que en ese momento era magistrado de la Corte Suprema en Colombia, en Bogotá. Entonces, le dice a Demetrio, oye, tú tienes un hijo en las tablas, muy despierto, muy inteligente, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, Demetrio lo trae, lo manda a traer de las tablas para que se eduque en Bogotá. Ahí es donde le cambia la vida a Belisario. Belisario tuvo que trasladarse de las, imagínate tú, de las tablas, en barco a Panamá, en ferrocarril a Colón, en barco a Cartagena, en barco por el río de Magdalena, hasta un lugar donde agarras un burro, un caballo, este babo. O sea, olvídate, una travesía, una travesía. Así, eso es lo que nos tomaban los panameños llegar allá a la capital, Bogotá. Tengo un corte comercial ineludible. Viene más, estamos hablando de un documental del cual he escuchado muy buenos comentarios, se llama Belisario Porras, arquitecto de una nación. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El doctor Fernando Aramudú Porras nos distingue con su participación aquí en este programa esta mañana. Está platicando acerca, decía yo, de un verdadero prohombre que debe tener un lugar escrito con letras en durado en la historia de Panamá y aquí por alguna razón que no voy a entrar en ese detalle pues a veces no se le transmite a la juventud quiénes son los que forjaron esta patria. Para que tengamos una idea, el doctor Belisario Porras fue tres veces presidente de la república. Tres veces, no dos, tres, para que tengamos una idea. Un hombre como decíamos al principio de la presentación de origen humilde de las tablas, imagínese usted estaba contando Fernando las travesías que tuvo que hacer cuando deciden traérselo ya para educarlo. Fernando, te tuve que interrumpir por el corte comercial. A él se le atribuí una frase y tú me ayudas que dice que la educación es la defensa más barata de una nación. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Eso es correcto. Tremenda frase. Yo recomiendo a todos que vean el documental. Ahora mismo está en TVN Paz, o sea que usted se registra en TVN Paz, baja la aplicación, y lo puede ver, son 62 minutos. Nosotros nos propusimos hacer una película pero lamentablemente el presupuesto para una película era muy grande. Concursamos en el fondo de cine y no ganamos. Lamentablemente escogieron otra película y no, entonces el fondo de cine te da recursos, 600 mil dólares, que con esos recursos hubiéramos podido hacer una película. pero decidimos hacer un documental que desde el punto de vista presupuestario era más accesible. Pasamos el sombrero, algunas empresas nos apoyaron, Global Bank, Internacional de Seguros, Propigas, esto es un comercial. No, 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 puede decirlo, al revés. Banco Nacional de Panamá, Banco Nacional de Panamá, y así, ahora espero que no se me escape ninguna, algunos donantes privados que me han pedido que reserve su nombre, no querían que se supiera, pero gente generosa que cree en estas cosas y pudimos hacer el documental con Alberto Serra, que quiero decirte que Alberto dio el extra mile, o sea, dio mucho más de lo esperado. Él se enamoró de la figura de Belisario, por más de un año estudió, se leyó todos los libros que yo le di, se fue a la tabla, habló con los historiadores, tuvo 30 entrevistas, 30 entrevistas, y bueno, editó el documental en un producto de 62 minutos que es realmente valioso, no es toda la vida de Belisario, no es una biografía exacta, porque no pudiéramos cubrir todo lo que, es un hombre que tuvo una vida muy compleja y muy controversial también, o sea, no creas que fue un mar de rosas, él tuvo muchos enemigos, o sea, él era liberal, los conservadores no gustaban de él, los gringos al principio, los gringos al principio lo combatieron, él fue el caudillo, para terminar en la historia, él se va a Bogotá a estudiar, se gradúa de abogado y se va a completar sus estudios en Bélgica, con una beca del gobierno colombiano, en ese momento, entonces él regresa a Panamá, imagínate, sale de la tabla con un chiquillo de 14 años y regresa a los 25 años, 26 años, graduado de abogado en Lovain, Bélgica, después de haber estado con el conde de Lesseps y Eiffel, los conoció y tal, y viene como abogado del canal francés a trabajar para el canal francés en Panamá, imagínate, o sea, el vuelco que dio la vida de Belisario y vino con una visión muy diferente, se tuvo en París, en París, en la época que se estaba construyendo la torre Eiffel, en la época que París se expandió, porque París era un billonio también, pero lo rompieron calles y lo hicieron como los que vemos hoy en día, Champs-Élysées, La Place de la Mendón y todo eso que todos los que hemos estado en París, ¿entendido? Pero bueno, él viene a Panamá, empieza a ejercer como abogado, se mete al Partido Liberal, se convierte en el líder del Partido Liberal y tiene una confrontación con los consejores muy fuerte, al punto que tuvo que exilarse a Nicaragua y se convierte en el abogado del asesor del presidente Zelaya, que era liberal. Entonces, revienta la guerra alrededor del año 1900, revienta la guerra entre conservadores y liberales en Colombia, en Colombia, recuerda, éramos parte de Colombia y entonces la guerra viene a Panamá. Los liberales panameños, los conservadores controlaban el gobierno, los liberales panameños necesitan buscar un líder para que conduzca las tropas, el ejército liberal hecho de campesinos básicamente y que reclute, reclute porque no había ejército, había que formarlo para combatir a los conservadores con el liviano apoyo de los colombianos en la sede, ¿no? Van a buscar Carlos Mendoza y Eusebio Morales, van a buscar a Belisario a Nicaragua. Nicaragua, él estaba cómodo, era asesor del presidente y vivía bien, estaba con sus tres hijos, se había divorciado, se habían llevado los hijos a Nicaragua y lo van a buscar. Belisario, necesitamos que vengas a liderizar aquí la guerra contra los conservadores. Tipo, y que pate un momentito si yo estoy aquí sumamente acomodado. Relax, relax. Relax, ¿no? Entonces, bueno, pero Belisario era como era y se anima y va para allá. Entonces, con el apoyo del presidente Zelaya se embarca en una barcaza La Momotombo con 400 nicaragüenses y se viene para Panamá. ¿Tú sabes quién venía en esa barcaza? Me lo dijo él mismo, me lo confesó el bisabuelo de José Isabel Blandón. No puede ser. Sí, cómo no, ahí venía. Me dijo él mismo, él mismo me lo confesó. Wow. Saludos, José Isabel. Esto, bueno, desembarcan en Punta Burica, ese es el extremo occidental de Panamá, allá en Puerto Armuelles, allá donde queda Petro Terminal justamente. Sí, claro. Ahí desembarcan. En Costa Rica, ¿no? Casi se lo comen las chitras. Eso lo describe Porras en su libro, en el que te voy a prestar, ahí está, que casi se los devoran y bueno, durmieron enterrados en arena, tuvieron que dormir enterrados en arena porque se los comían las chitras. De ahí salen, toman al ángel, toman David, para echarles el cuento corto, en tres meses se toman todo Panamá y reclutan 1.500 hombres, 1.500 campesinos, se une Victoriano Lorenzo al ejército liberal por lo nombre general a Victoriano Lorenzo que luchaba por los campesinos indígenas porque los conservadores abusaban de los indígenas, abusaban. Y los conservadores, el ejército conservador en Panamá era colombiano. Ojo, el ejército liberal eran todos panameños, campesinos del interior. Las mujeres le confiaban sus hijos a Belisario de 18 años, 20 años, 15 años. Te veas la foto de la guerra de los mil 10, es un peladito. Llegan aquí a Chorrera y los colombianos le mandan a los liberales panameños al general Emiliano Herrera, famoso, pero por lo mal, lo mal que lo hizo. Esto, infame, queríamos. Y para que se encargue de la toma de la ciudad de Panamá, porque era un general de formación militar. Belisario no tenía formación militar, pero era caudillo, era el líder. Entonces, Belisario resiente mucho esta imposición del comando de Bogotá, de los liberales bogoteños, y se obtiene una confrontación con Emiliano. Pero Emiliano se impone y él decide avanzar hacia la ciudad de Panamá. Porras le recomendó otra estrategia. Él decía hay que entrar a la ciudad por los laterales. Acuérdate, no había canal. Él decía vamos a entrar por la boca, ¿no? No se te ocurre entrar frontal. Bueno, ¿qué pasó? Los conservadores se atrincheraron, los conservadores que estaban corriendo, porque venían corriendo desde Capira. En Capira había una batalla, los liberales los habían avasallado, ya venían en retroceso, se atrincheran en la ciudad de Panamá. Los gringos le dan unas ametralladoras cruz, que eran últimos modelos. Taca, 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 estamos en 1900, 25 de julio de 1900. Puente de Calidonia. Camila, tú no sabías, pero en Panamá era amurallado y entonces había un puente para entrar a la ciudad. Donde está hoy en día la 5 de mayo era un puente y por abajo pasaba el tren Ferrocarril. Los gringos le dijeron a Herrera, Herrera, no puedes bombardear la ciudad. Y Herrera se comprometió a no bombardear la ciudad. O sea, ese fue un compromiso que le daba una desventaja a los liberales. Y Herrera, contrario a lo que habían decidido los generales panameños, Horacio incluido, Orales, Mendoza, etcétera, Andréve, él se ubica en Peres Hill, se llama Peres Hill, no Peres Hill, Peres Hill, la colina de Pérez, ahí acantona sus tropas y entra a la ciudad de Panamá, ataca a la ciudad de Panamá en manera frontal. Él creía que esto era un paseo de dos vueltas y se iba a llevar toda la gloria él en vez de Porras y los panameños. Y entonces, ¿qué pasa? Los acribillan, los acribillan. Ahí murieron 700 jóvenes liberales de los 1500, 700. a la carga liberales, las famosas consignas y una y otra y no podían bombardear la ciudad, o sea que estaban en desventaja. Y bueno, Porras había quedado en la retaguardia porque Emiliano no lo quería en el campo de batalla para no tener esa presencia omnipotente del Belisario. y cuando Porras llega el día siguiente con su tropa general, 300, 400 hombres, ya todo estaba dicho, estaba acabado. Emiliano salió huyendo y Porras y Carlos Mendoza tuvieron que capitular con Galván, el general Galván que era el jefe de la tropa conservadora. Eso fue un capítulo de Panamá que está olvidado. No hay ni siquiera un monumento sobre eso, pero eso consolidó la nación panameña porque primera vez que los panameños se unían por una causa y peleaban por esa causa, dieron su vida. No es verdad que la independencia no costó vida de aquí, sí costó. Ahí murieron 700 panameños peleando por la libertad de Panamá y entonces eso es algo que la cultura en este país no sabe. No hay ni siquiera un monumento como te dije. La plaza de los mil días es una placita mínima, tú la verás en el documental ahí está Olimpo contando la historia y han puesto ahí a Gandhi en la plaza de los mil días está en la batalla del puente Calidonia que se llama la guerra de los mil días la plaza de la guerra de los mil días porque la guerra duró mil días han puesto al Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi que es muy muy reconocido muy ilustre pero no corresponde ahí está Temidías Temidías Olimpo Lizamaco tratando de mover ese monumento y hacer eso claro ahí murió el bisabuelo de Temer el místocles Díaz murió en esa batalla así así como otros un Linares etcétera un Icaza o sea tú revisas eso y está todo Panamá murió en esa batalla todo Panamá liberal los conservadores estaban intramuros estaban adentro en San Felipe aterrorizados custodiados oye Fernando aterrorizados me da mucha pena Fernando pero se te acabó el tiempo sí pero ¿sabes qué? mi palabra es buena y tú lo sabes voy a darte la próxima semana si tienes la disponibilidad vamos a continuar porque creo que esta historia no puede quedar ahí Fernando perdóname que ya haya extendido pero la verdad no no yo he estado fascinada aquí curioso así que si tú bien tienes te voy a llamar para que continuemos la otra parte de la historia y por qué él llega a ocupar tres veces falta la parte de la arquitectura escóchame ustedes claro ese es en los antecedentes nomás le concluyo este fue el prólogo concluyo diciéndoles que este por supuesto Porras es el que Claudica firma y este es el segundo éxito de Porras a Centroamérica y después ya regresará después de la guerra de los mil días después que se firma la paz en Wisconsin él regresará a Panamá en 1904 y en 1912 es electo presidente de la república por primera vez después llegaremos allá próximo jueves aquí en este programa ok cómo no anótalo en tu agenda yo lo anoto jueves ya sería el jueves que es 6 5 o 6 de junio ya sería junio 6 6 6 6 de junio hace un placer tenerte en el programa gracias por ilustrarnos con el tema y no dejen de ver el documental repito está en TVN Paz Propaganda para TVN que nos apoyó sube baja la aplicación y ahí está el documental facilito lo ven aquí les pongo les pongo la aplicación mira ahí está Belisario en la aplicación ¿se puede ver o no? no pero no se ve ahí está Belisario Porras arquitecto de una nación tremendo trabajo de Alberto Serra y de su equipo y de muchos colaboradores que participaron ya los verán a todos en el documental y estaremos también yendo al interior a pasarlo para que los estudiantes los jóvenes interioranos vean este documental y se puede llegar a la cumbre con estudios dedicación y perseverancia así es muchas gracias a finalizado en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo